En algún momento Paulina y yo, teniendo los dos pareja, nos dábamos un beso. Yo estoy muy agradecida, creo que al final él se hizo un bien y nos hizo un bien a todos. Los rumores de una relación fingida e infidelidades. Eso, Andrea y yo siempre hemos sido muy transparentes. Y cuando nos decían pareja ejemplar nos chocaba eso. El anuncio de la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín el 22 de febrero del presente año ha generado una gran sorpresa en el mundo del espectáculo. La pareja había estado junta durante 22 años y era considerada como una de las parejas más queridas y estables de la farándula mexicana. Aunque Andrea Legarreta y Eric Rubín aseguran que detrás de su separación no hay nada turbio ni sucio. Y que ésta se debió a que su amor se transformó, pero existen rumores de que no es así. Tras dicha decisión, en redes sociales comenzaron a surgir varias teorías sobre posibles infidelidades que habrían causado la ruptura. Algunos portales en redes sociales han revelado que existen fuertes rumores que sugieren que Andrea Legarreta habría sostenido un romance con el actor Cristian de la Fuente mientras estaba casada con Eric Rubín. También se dice que este supuesto romance habría comenzado hace varios años cuando el actor debutó en la televisión mexicana y que incluso los compañeros de Andrea Legarreta en el programa hoy sabían de la situación. Se especula que la conductora presuntamente se había negado a divorciarse de Eric Rubín. Pese a que su presunto romance con Cristian, cada vez se hacía más y más serio. Cabe resaltar, que también se habla de presuntos infidelidades por parte de Eric Rubín, quien ha sido captado en diversas ocasiones con varias celebridades por medio de redes sociales. En la cuenta de Twitter Doña Carmelita, especialista en temas de espectáculo, dio a conocer la supuesta razón por la que la conductora del programa hoy y el ex Timbiriche terminaron. Según dicha fuente, la relación de los famosos se acabó debido a la inmadurez del intérprete de Tu Voz, quien quiere vivir la vida loca. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la cercanía entre Eric Rubín y Apio Quijano en los años 90 Pop Tour, quienes en los escenarios se veían muy cariñosos, lo cual molestaba a la presentadora del matutino de Televisa. Aunque Legarreta dijo en varias ocasiones que esos coqueteos no le molestaban, la verdad es que terminaron por ser un problema en la relación. Sin embargo, el ex Timbiriche y la conductora publicaron un extenso comunicado donde anuncian su separación tras 22 años de matrimonio, asegurando que ellos finalizan su relación en los mejores términos y que su separación se dio sin escándalos ni peleas. A pesar de tener una familia muy bonita, Eric Rubín y Andrea Legarreta decidieron poner fin a su relación. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.